Ya mira, ve este cacao, se ve hermoso por fuera, y vamos a partirle este cacao, tiene gusano adentro, lo partimos, hay muchas plagas en el cacao y muchas si son la mayor parte, que son malas, entonces como nosotros podemos sobrevivir con nuestros hijos, sacar adelante. Nos encontramos acá en el caserío Río Negro, juntamente conversando con nuestros hermanos agricultores, realmente estamos viendo su enorme preocupación que hoy en día viene atravesando. ¿Qué hace el gusano? Que le madura muy rápido el cacao, y este cacao cuando va al mercado no es 100% aromático, no es 100% para que puedas consumirlo, la mayor parte, ¿por qué es eso? Porque se madura a fuerza del gusano. Estamos viendo los campos de cacao totalmente abandonados, prácticamente la gente, los hermanos agricultores, no tienen el apoyo necesario de sus autoridades locales, provinciales, regionales y menos del estado. Entonces, ¿qué pan voy a llevar a la mesa si no tenemos recursos, como dicen que nos da la plantación? Entonces, por ese lado estamos dejados por el alcalde, por todo lo que se llama, el alcalde Félix Pulido, no nos hacen caso así. Esto, en mi gobierno tiene que cambiar, no solamente en Tingo María, sino en diferentes partes, vemos las mismas preocupaciones, por eso desde el gobierno regional, nosotros daremos el impulso necesario, con capacitaciones permanentes, prácticamente para darles el valor agregado que necesita este producto, sobre todo a los hermanos que viven esto. Estamos viendo prácticamente, ya perdieron su cosecha, tienen un aliado que conoce la realidad, y sobre todo también prevengo de, así como ustedes, de padres campesinos, y si es la realidad cuando uno pierde su cosecha, por eso pedirles también, como ustedes trabajemos juntos, pensando y desarrollarnos. Yo sé que ustedes viven de esto, pero ¿cómo van a vivir si prácticamente ya han perdido su cosecha? Tenemos que trabajar de una manera distinta, ver la forma de apoyarlos, transfiriendo los recursos necesarios a la municipalidad provincial, juntamente con Gleisi, trabajaremos para darle el desarrollo necesario. Junto a nuestro candidato al gobierno regional, queremos implantar una propuesta real, contundente, para devolverle la esperanza a nuestros agricultores. Necesitamos con emergencia la zonificación económica y ecológica de nuestras tierras. Tenemos que apostar por la diversificación de nuestros productos. El agricultor tiene que ser micro y pequeño empresario. Edison Díaz, Gobernador Regional. Guapri, porque Guaduco es primero.